La satisfacción de nuestro grupo municipal por la aprobación de esa creación de la Escuela de Seguridad Pública de Linares, por lo que ello conlleva, porque es una iniciativa para reforzar esa formación de nuestro personal municipal, especialmente orientado a la seguridad pública, es decir, al cuerpo de bomberos, al cuerpo de policía local, y también nos gustaría que se incluyera a protección civil. En este sentido, pues, indicar que estamos en un primer estadio en el que nosotros vamos a formar a nuestro personal municipal para que después, con el transcurso del tiempo, y si todo va correcto como esperamos, pues creemos que en breve tiempo podremos conveniar en nuestra actividad formativa con la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, con lo que ello conlleva, ¿no?, con ello conllevaría, pues, convertirnos en un referente y en una escuela concertada de la ESPA y siempre y cuando la Consejería de Interior y de Justicia así lo determine, pues, poder tener esos cursos concertados para que la gente, pues bueno, pueda hacer el símil como nos ocurre con Policía Nacional, que tenemos nuestro centro de práctica operativa de Policía Nacional, pues, tener aquí un centro de formación para la Policía Local de Andalucía. Hacerlo extensivo también, como digo, a otros cuerpos. Y en un tercer estadio, pues, sería intentar, que se está en conversaciones, como ha comentado además el alcalde, que él es el que lleva esa parte, con la Consejería de la Presidencia, intentar ver si es posible esa galería de tiro necesaria, tanto para el Cuerpo Nacional de Policía en su formación en el CPO, como para esta Escuela de Seguridad Pública de Linares, que está en Ciernes. En cuanto a la situación de la escuela, se van a hacer uso de instalaciones municipales en su mayoría y también, aprovechando el convenio que está suscrito entre el Ayuntamiento de Linares y la Universidad de Jaén, pues, también indicar que contamos con la colaboración de la Universidad de Jaén, del Campus Científico Tecnológico de Linares, para hacer uso de ese eulario. Entonces, estamos hablando de unas instalaciones que cumplen con todos los estándares de educación superior del espacio europeo y que además, pues, añaden un valor especial a la formación que aquí se dé. Como he dicho, instalaciones municipales, pues, instalaciones deportivas, en fin, todo lo que ahora viene haciendo uso la jefatura de policía local. Entonces, eso nos invita a pensar que este proyecto, pues, tiene buenos mimbres.